Eduardo llanes va al quirófano de nuevo entérate de que se operará esta es la segunda cirugía que se hace el actor por el mismo motivo Eduardo llanes va al quirófano de nuevo entérate de que se operará buena expectativa el actor prevé salir de recuperación en dos semanas el próximo jueves Eduardo llanes volverá a ser intervenido quirúrgicamente para tratar de eliminar las piedras que tiene alojadas en el riñón esta condición clínica le ha ocasionado molestias durante meses al actor incluso ocasionaron que no se pudiera quedar con un papel protagónico en la novela si nos dejan en esta nueva versión del drama mirada de mujer estaba contemplada la participación del intérprete pero tuvo que abandonarla para acabar con los rumores sobre esto el mismo fue quien dio a conocer que dejaría esta participación por motivos de salud esta información fue dada a conocer por llanes a través de una publicación en redes sociales en la que explicó que su médico espera no tener que someterlo a otro procedimiento similar en el futuro de acuerdo con Eduardo la asociación nacional de actores a luis cárdenas y el líder de la organización jesús ochoa lo han apoyado en este momento del que espera recuperarse en al menos dos semanas seguro que el sindicato de los actores ha presentado varios cambios a favor de ellos y que las quejas que tuvo en el pasado con respecto a su funcionamiento quedaron atrás esta es la segunda vez que el actor es operado para quitarle las piedras en el riñón el procedimiento no es riesgoso aunque se prevé que las actividades que lleva a cabo tengan que limitarse al por mayor